Hoy presentamos La verdadera realidad cubana Una opinión de Luis Alberto Ramírez Hoy comienzo este comentario con un pensamiento del poeta cubano, José María Heredia Y dice así Que si un pueblo su puta cadena No se puede quitar con sus manos Podrá el pueblo mudar de tiranos Pero libres, nunca serán Ya hace bastante tiempo, que a la mayoría de los cubanos les importan tres cojones su libertad Lo que les importa es que los mantengan, o irse de Cuba pa'l carajo De todo el mundo es sabido que los servicios de internet y telefonía en Cuba no son accesibles para los cubanos Porque con el salario de miseria que ganan, no les alcanza ni para comprar papel para limpiarse el culo Solo pueden tener esos servicios con la colaboración desinteresada de las brigadas familiares del castrismo en Miami Nadie en Cuba puede vivir honradamente de su trabajo, de manera que roban para subsistir Roban al estado que los oprime, pero roban De manera que, para ellos robar es un acto cotidiano Saben que el estado se hace de la vista gorda, y solo son castigados aquellos que critican políticamente al gobierno De manera que, con no meterse con el estado, es suficiente Este es uno de los muchos modos de sobrevivir en Cuba Otra es ser un parásito de sus familiares en el extranjero Hay muchos que reciben una puta mesada, y otros solo tienen que hacer una llamada para que el maná caiga del cielo Los más osados, se buscan la manera de irse de Cuba, para después regresar a restregarle su buena vida a los demás Pero a los que se quedan les importa un carajo, con tal de que le dejen caer una migaja No hay un sociólogo con las agallas suficiente, para entender al pueblo de Cuba Primero, los que se quedan dentro de la isla, tienen un caparazón que los protege de la maldad del estado Se llama, doble moral Los que se van, se llevan con ellos a Cuba amarrada de sus piernas Muchos no solo se llevan a Cuba, también se llevan consigo al castrismo Están tan acostumbrados a su miseria que hasta la extrañan Extrañan la cola El vocablo compañero La carne rusa Extrañan hasta la cispa etren No hay quien coño los entienda Se van de Cuba huyendo de la corriente liberal de izquierda, y llegan a los países que los acogen a votar por la misma corriente Exigen derechos en todas partes, pero en Cuba se meten la lengua en el culo Para concluir, os quiero decir que vosotros estáis bien jodidos No tenéis nada con que repeler al castrismo Y no creo que lo tengáis en un futuro Porque se habéis acostumbrado tanto a su pobreza, que vivir sin ella, le resulta demasiado difícil Sufren, de simplemente imaginarlo Hasta aquí mi comentario de hoy Hasta pronto Yo soy el punto cubano Que en la manigua vivía Cuando el mambí se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana De cantar día a la mañana Brindándole mi saludo A la palma Al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Por eso canta